El presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Pedro Chaluja, dio a conocer que La Roja podría tener su primer amistoso del año, a pesar que aún no cuentan con director técnico. Hay un par de amistosos que se están negociando, pero no puedo anunciar nada hasta tener algo firmado por temas de confidencialidad. En esta semana podemos estar cerrando uno de esos amistosos, el viernes debo saber, dijo Chaluja. Además, el presidente no quiso dar a conocer los nombres de las posibles elecciones ni la fecha. Por otro lado, el diario español ASP publicó que España jugara a un amistoso el 8 de junio en Washington y negociaba con Canadá, Bolivia y Panamá. Hasta el momento puedo decir que eso solo es una publicación del diario, no he tenido una propuesta formal por ahora, explicó el presidente de la Federación Panameña. Por último, Chaluja explicó que se mantiene en pie la posibilidad de que Panamá suceda sostenga un fogueo ante Brasil. Está en pie, pero no me han enviado confirmación infirme. Hasta no recibirla por escrita no es válida para mí, finalizó el directivo. El último partido oficial de la selección panameña fue el 15 de octubre, día en el que quedó fuera del mundial, ya que perdió 3-2 ante Estados Unidos.